¡Aquí no te cabalas, que no te acerchan! ¡Aquí ven las que vols, a la mitad de los que salen! ¡Se acercan los caños, a las que nos ha llegado! ¡Aquí no te acerchan! ¡Aquí no te acerchan! ¡Gracias! 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 ¡Proovelo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo hablar con el chás. El chás. El chás es muy bien. El chás es muy bien. El chás es de la chás. Por favor, el chás es de la chás. Chás. El chás es de la chás. El chás es de la chás. ¡Gracias! ¡Gracias!